¡Gol! Chavaco se metió, le quedó a la derecha, Fintra toca, Mazola y está... ¡Gol! ¡Gol! Mazola, ¡Gol! ¡Gol de la X! ¡Gol de Sinabajul! ¡Minuto 2 de juego! ¡Acá está el servicio para el equipo de la X! ¡Viene Snyde y mete centro, balón a primer palo! ¡Gol! 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 Mazola, ¡Nicolás Mazola! ¡Centro tendido de Snyde! ¡Anticipo al primer palo! ¡Y aquí viene el tiro libre, pero será Yanderson! ¡Gol! 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 y se lamenta esta acción y ahora te dejo que vienes sin azul y se viene nadie está de partido que emoción ahí va el empujón y si es una imprudencia el árbitro se viene tomadas se viene pizarro y es el contrarremate del equipo sin abajero y acaba en el tiro de esquina la pelota dentro de la zona puede estar en remate el gol lucas gol gol de chirabacu gol con aroma de salvación lucas pelota dentro de la zona sigue machola penal y va a llegar el quinto saco de la manga y machola le hace un cañito llega tarde el tato lo termina atropellando ahí si le pega con la rodilla izquierda viene matzola matzola le pegó gol 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 de chirabacu desde el punto penal la figura